Miren, allá tenemos a dos, a tres, allá están muchachos, ya vieron, ya vieron dónde están, vamos a iniciar en esta noche, toda la perro banda. Esta es la cumbia buena, con Mr. Cumbia y los pipotes. Mira, la muchacha tiene que ir a sacar a este güey, no puede ser posible, sí o no, manita, sí o no, manita, vamos todo mundo, y que bailen Winnie, que bailen Winnie. Sabroso, la cumbia buena, Mr. Cumbia y los pipotes, Tino Ávila, sale, viene, ándale. ¡Sa, sa! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Llegó Carito! ¡Oye cómo suena! ¡Venga! ¡La cumbia buena! Esta cumbia la están bailando, allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le está sonando. ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! 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 ¡Vamos, Iniciarrega! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Venga! ¡Dónde la perro banda! ¡Sabraso! ¡Elices Món Roy! ¡La cumbia buena! ¡Vamos, Iniciarrega! ¡Carito! ¡Sensación, sensación! ¡Ea, esa chica! ¡Ten, esta cumbia la están bailando. ¡Sensación, sensación! ¡Venga! Mi carnal chavita La cumbia buena San Pablota del Monte Suena los amores Viene Zamborcito Zamborcito Viene Ahora Ulises Monroy La Frecuencia Boricua Vamos a usar Venga Zamborcito Muévete Winnie, muévete Andas muy tieso Winnie Venga Echale un guajolotazo para que se mueva más chido Ándale Winnie Vamos a bailar Venga Esta cumbia la están bailando Allende F le están gozando Allende F le están gozando Allende F le están gozando Toda la expresión se minera Ya la están gozando Sonando Ea, ea La cumbia buena Ea Toda mi banda La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Que haré a la cumbia buena ¡Ay! Suave, suave ¡Venga! ¡Vámonos! Frecuencia Boricua Con ese es un raro ¡Vamos a iniciar! ¡Ándale! ¡Saparoso! ¡Dada la banda! ¿Algo le moví? ¡Sabor impresionante! ¡Groco! ¡Dada la Trabascana Grifa! ¡Ándale! La banda de San Pancho Escatos de Guamantla Niños sin cerebro Chamacos de la Frontera Y el famoso cuino ¡Ándale! ¡Para el bolso! ¡Saboranza! ¡Ea, ea! ¡Ea! 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 para el cachorro bueno pues tenemos saludo especial para el famoso